hola gente de youtube sean todos bienvenidos en este tutorial vamos a continuar con la sección de orden no es de cero en la parte de el lcd y el teclado matricial que lo vimos en la vez pasada en el tutorial pasado que lo dejo aquí arriba por si no lo han visto ok lo que vamos a hacer ahora es empatar las dos cosas primero saber cómo funciona un lcd 16x2 y por otro lado cómo empatar ya el teclado con el lcd y hacer unas pruebas unas prácticas aquí voy a mostrar que voy a mostrar la pantallita hoy sí voy a mostrar esta camarita porque es necesario ok voy a alimentar esta parte lo que vamos a hacer ahora es tratar de realizar esta práctica que haga un scroll scroll perdón y luego salga eso y al momento de realizar un número que ya tengo por defecto guardado en el sketch me diga si es igual o si es si no es igual es lo que prácticamente hicimos en la en la práctica anterior valga la redundancia que en este caso yo le tengo puesto 555 es la el número correcto que debo digitar para que me salga que es igual ok aquí va a presionar 1 2 3 y me va a salir que es desigual ok 4 7 8 un número arbitrario y me va a salir igual esperemos ahí y cuando yo presione 5 5 5 5 prácticamente me debe dar que es igual acá ok eso vamos a ver hoy así que quédense para ver cómo se hace antes de continuar vamos a les invito a que visiten la página descarga tus cosas punto blogspot punto com donde encontrarás las librerías que vamos a usar en esta cosa que en este caso sería el teclado no se olviden visitar la página en facebook los mejores contenidos para ti lo último que publique es es que realice este circuito impreso bueno fueron dos en el primero me salió bien mal o sea se me alzaron las pistas y me pidieron cómo se hacen este tipo de placas en este caso tengo el de acá que ya me salió bien aquí se ve que están mi canal de youtube para que se vea ok y aquí está iot que es prácticamente es un relé inalámbrico que voy a controlar el de acá me salió mal no es que me salió mal mal del todo sólo que se me levantaron las pistas pero aquí también se puede apreciar las letritas que salieron bastante bien que eso me están pidiendo tutoriales espero hacerlo pronto no se olviden de darle like para continuar para ver las secciones que voy a dar las temáticas que voy a subir en el canal y no se olviden de suscribirse al canal somos 603 suscriptores les agradezco mucho por el apoyo que vamos a continuar antes vamos a usar este como siempre hago el código antes de darlo a conocer y lo que vamos a hacer es primero a utilizar esta librería wire.h que la voy a dejar en la descripción del vídeo y esta librería que es liquid crystal i2c porque i2c porque vamos a utilizar un tipo de comunicación que en este caso es i2c y lo que vamos a hacer aquí tengo el diagrama como está conectado aquí prácticamente es una soldadura directa con el convertidor de i2c y esto va conectado a los pines a4 y a5 respectivamente si ven en internet aquí están es un protocolo de comunicación sda y s lc si no me equivoco estos dos pines también están acá en la parte de arriba si quieren buscar en internet ahí está aquí el teclado va conectado prácticamente así este primera patilla va conectado al pin número 2 ok al pin número 2 y así sucesivamente hasta llegar al 9 ok porque es así ya vamos a explicar un poco pero previamente les digo que los primeros cuatro las primeras cuatro patillas que tiene el teclado corresponden a las filas que en este caso sería la fila que corresponde al 1 2 3 y la letra 4 5 6 la letra vez y así sucesivamente los cuatro siguientes corresponden a los a las columnas que en este caso sería el 1 4 7 asterisco 2 5 8 y 0 respectivamente hasta llegar hasta el último la última patilla ok prácticamente es los primeros cuatro son filas y los siguientes cuatro son columnas que eso es importante este 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 potenciómetro lo vamos a utilizar para censarlo coger el valor analógica que tiene y presentarlo en el lc pero eso lo vamos a hacer luego con la práctica primero vamos a mostrar un poco el código de cómo está hecho esto aquí este es el protocolo de comunicación este es la parte interna de lo que tiene el convertidor y 12 para que se pueda comunicar por los pines que anteriormente dije aquí está la parte que usé en la práctica en el tutorial pasado que sobre el teclado matricial esto no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en el tutorial si quieren pueden ver antes de continuar viendo este vídeo aquí vamos a utilizar estos de aquí que prácticamente este sería el pin analógico que va a leer este va a ser el valor ya convertido porque va a ser un mapeo y este también no recuerdo bien pero ya lo vamos a ver esto todavía no lo vamos a ver y lo que vamos a ver aquí si es primero como siempre utilizo el monitor serial para ver qué está pasando detrás de todo esto para hacer funcionar el lcd recuerden que aquí se debe inicializar como cualquier otro módulo que utilice comunicación en este caso es lcd porque aquí arriba está como lc si ustedes quieren le pueden cambiar de nombre puedo ponerle pantallita pueden ponerle otra cosa pero este esta palabra ya sería reservada para el uso del lcd begin para comenzar y 16 corresponden al número de columnas que tienen y el 2 corresponde al número de filas ok este pin de aquí que es el sensor que va a ser el analógico y caracteres y bueno este es un separador que lo puse acá abajo no recuerdo dónde está pero es para que me separen las cosas que se van dando que aquí prácticamente para usar el lcd lo que primero hacemos es utilizar la palabra reservada en este caso le pusimos lcd set cursor que corresponde a la columna de dónde va a comenzar la siguiente línea en este caso bienvenidos como ustedes vieron al principio que sale bienvenido ok y va a comenzar desde él el espacio número 3 quiero mostrar algo porque es importante esto a ver si se dan cuenta en esta parte de cicleta de aquí tienen unos cuadritos pequeños que representan los espacios del lcd en este caso voy a representar la letra en la palabra bienvenidos del número 3 quiere decir que corro tres espacios sería uno dos tres y desde aquí comenzaría el bienvenido ok y detrás de todo esto aquí si ustedes logran ver cada cuadrito está representado por más cuadritos dentro eso es importante porque ya vamos a ver un poco de cosas que se pueden hacer adicionales si usted aquí no se logra ver pero yo si veo que tiene cuadritos dentro del cuadro grande ok eso es importante tómenlo en consideración ok vamos a dejar de lado esto luego que va a decir que presente en el lcd suscríbete ok luego de eso va a ser un desplazamiento a la derecha y luego va a ser un desplazamiento a la izquierda ok ese desplazamiento corresponde a esta parte de acá que tengo aquí desplazamiento a la derecha a la izquierda perdón y luego a la derecha es que recorre el lo que tenga en la pantalla recorre espacios en este caso son tres espacios a la izquierda y luego regresa luego como dice después hago un desplazamiento a la derecha que en este caso realiza esta esta parte de aquí que son palabras reservadas que dice scroll display right y scroll display ok eso es importante no es tanta ciencia en esta parte pero se vería bien si ustedes ponen dentro del inicio del teclado perdón del lcd y quiere que recorra una palabra o otras cosas entonces estas partes de aquí son importantes para esa justamente eso y lo que está haciendo aquí es prácticamente eso primero se desplaza a la derecha y luego se desplaza a la izquierda y eso recuerden las subfunciones que ustedes llaman una subfunciones que está en otro lado y pues bueno ya prácticamente llama y realiza el proceso en este caso luego de esto se utiliza esta línea de aquí para ok esta prácticamente sería que se borra lo que tenga el lcd escrito y luego otra vez me posesionen una parte del lcd y luego yo pongo aquí escribo con lcd print youtube mario algo ok es importante eso como como ya vieron en el comienzo de esto ok como ya vieron en el comienzo aquí después de decir youtube mario algo aquí tengo un corazón porque justamente me posesione en el espacio 15 y luego lo que escribo es en el espacio 15 prácticamente lo que tenga esta parte de aquí que es un byte en el 7 aquí recorren y se van a dar cuenta que aquí está justamente en la posición ahora porque ese corazón es porque prácticamente vamos a analizar lo que dije anteriormente el cuadrito de ese que les mostré al principio tiene más cuadritos dentro entonces para hacer eso para dibujar cualquier otra cosa por ejemplo le pongo byte ok detrás de son subfunciones prácticamente entonces que hace aquí escribe de manera ok hace como un mapeo de cosas de los cuadritos y ustedes van escribiéndoles así como que están dibujando ya les voy a mostrar lo que hice aquí para que ustedes puedan ver ese corazón ok como hacen el corazón aquí recuerden que aquí tenemos el byte que representan los cuadritos esos que tienen el lcd pero prácticamente solo cogen 5 bits del cuadrito ese porque 5 es lo que tiene ok entonces prácticamente ya hacen como un mapeo aquí tengo una agita de como represente el corazón caramba entonces prácticamente si ustedes se dan cuenta en la primera fila no tiene ningún bits activo o en alto o puesto en uno pero el siguiente sí que prácticamente sería de atrás para adelante el 2 en este caso sería de esta parte ok después viene el 0 y el 1 ok y así van dibujando hasta llegar hasta la última fila que sería el 8 ok y si se dan cuenta hay que realizar una representación gráfica de un corazón y prácticamente ustedes lo que pueden hacer en otras figuras es por hacer otro tipo de letra o dibujar cualquier cosa una carita feliz una carita triste y entre otras cosas parece que este tutorial se me va a hacer muy largo por lo que voy a hacer una otra parte cada vídeo va a tener aproximadamente 20 minutos a 25 pero luego lo voy a cortar y voy a hacer otra segunda parte y lo voy a subir así mismo ok eso es importante porque ustedes pueden representar cualquier cosa dentro de este cuadrito que ustedes tienen entonces y prácticamente eso es y como se escriben esos bits esos bytes en este caso es aquí por ejemplo ya puse el 0 voy a escribir abajo los otros los otros emoticones por decirlo de alguna manera y que comience en el 1 y voy a poner el 1 el 1 que representaría este de aquí 8, 7 que representaría perdón y acá arriba me confundí caracteres representa los caracteres que tienen los emoticones estos que estoy presentando y acá abajo está como una subfunción que en este caso está por aquí caracteres ahora esa línea que presenté hace un momento por ejemplo el 0 representaría la carita feliz el 1 representaría la carita triste y así hasta llegar hasta el corazón ok que representaría el número 7 por eso es que acá arriba en el voice setup aquí después de presentar youtube mario halo luego presenta en la posición número 15 lo que es el byte número 7 que en este caso representaría el corazón por ejemplo aquí voy a posicionarme en la columna 1 ok de la fila 1 o sea abajo y voy a presentar la carita feliz o triste dependiendo de lo que yo tenga acá el 1 es triste ok si cargo esto prácticamente me debería dar abajo la carita triste así como están viendo ahí pero estaba mal puesta la fila y la columna ok esperemos un momento y primero dice suscríbete y luego me va a presentar lo que es el emoticoncito ese ok ahí está ustedes pueden pueden seguir poniéndole más en este caso vamos a copiar esto copiar y pegar ok ok vamos a poner aquí en el espacio este es el 0 que me presente la carita triste luego que me presente la carita feliz luego que me presente lo que sigue sería en el 2 perdón esta es la columna 2 coma del 1 en este caso me presente el número 3 ok no sé qué pasa con esto voy a pausar el video porque no se presenta nada en la la pantallita ok aquí estamos y lo que sigue el número 3 sería la flechita hacia adelante ok y ustedes pueden seguir viendo que más emoticones pueden hacer inclusive pueden hacer los propios ok pero yo no lo voy a hacer voy a era para mostrarles que también se pueden hacer ese tipo de cosas ok ya sabiendo cómo escribir en un LCD vamos a continuar con el potenciómetro ok por eso yo tengo aquí conectado un potenciómetro y atrás tengo una imagen de cómo va conectado que voltaje tierra y el pin de en medio va al analógico número a sub 0 ok lo que voy a hacer ahora es descomentariar esto para que me diga un valor y se quede se quede ahí puesto para o sea para siempre por decirlo de alguna manera entonces lo que voy a hacer aquí es aquí dice ejemplo como potenciómetro ustedes pueden reemplazar por otro tipo de sensor ok ustedes pueden reemplazarlo por otro tipo de sensor y lo que yo voy a hacer aquí es de sacar estos este comentario y prácticamente lo que voy a hacer es leer lo que tenga el pin 0 ok el pin a sub 0 y luego mapearlo entre 0 y 5 voltios recuerden que esto ya lo yo lo expliqué en el tutorial número 2 que sería el de señales analógicas y digitales luego de eso me va a presentar al monitor sería el valor que me está mapeando o sea el valor que yo le estoy dando con el potenciómetro pero prácticamente luego de eso me va a mostrar en la posición 0 perdón en la posición en la columna en la fila perdón en la columna 8 y en la fila número 1 o sea en la de abajo primero que se borre lo que tengo ok luego de eso que me muestre el valor mapeado en esa misma posición después de un tiempo vuelve a realizar el void loop primero se borra y luego se va mapeando otra vez va presentando el valor ¿por qué pongo esta parte de aquí? ¿por qué pongo esta parte de aquí? es porque si no se va a quedar ahí y no se va a borrar el valor que tenga anterior o sea y es importante que ustedes pongan esto para que se borre y luego vuelva a mostrarme el valor correspondiente entonces vamos a a subir esto entonces prácticamente ahí ya no me deben salir las caritas solo me deben salir la palabra de arriba que sería youtube mario halo y el corazoncito y bueno eso también y aquí yo tengo el potenciómetro ok y ahí me dice el valor ok como está en cero yo voy a abrir el monitor serial para comprobar que el eso me está dando el valor ok ok me está dando el valor si se dan cuenta estoy este en la parte de acá es cero y en la otra el otro extremo prácticamente es el 255 ok 254 es un margen de error pero por ejemplo voy a a este a comentariar esto para que ustedes se den cuenta cual es el problema si ustedes no borran el valor en el en el lc ok es porque prácticamente no se va a borrar el valor anterior por ejemplo solo tiene un dígito y el anterior tiene tres y se va a quedar esos dígitos correspondientes ahí mismo y es un valor que no prácticamente no lo es ok voy a abrir el monitor serial aquí mismo por ejemplo ese y que pasa si yo no borro eso ok si se dan cuenta es cero o sea me está dando el valor cero en esta parte de aquí y es verdad pero no se han borrado los otros dos dígitos que corresponden al número este anterior entonces si sigo obviamente se va a sobreescribir hasta que llegue al 255 y ese valor si me lo va a dar porque se suscribió por eso es importante que ustedes tengan esta parte de aquí para que borren el valor anterior y se muestre otra vez el valor actual ok eso es importante ahora por ejemplo ustedes dicen pero Mario yo no tengo un convertidor por I2C bueno a veces porque no tenemos dinero o bueno por otros factores pero aquí ustedes tienen proteus ok ustedes tienen proteus para realizar ese tipo de cosas entonces aquí no voy a hacerlo del potenciómetro pero si voy a explicar pero aquí si voy a explicar como poner estas librerías porque en proteus no viene por defecto las librerías de arduino en la descripción del video así mismo voy a dejar lo que es las librerías ok y en este caso sería esta librería que tengo aquí que se llama simulín b.3 ok el cual tiene dos archivos dos archivos hay tutoriales donde dice que ustedes tienen que ir aquí entrar aquí y ir a librería manager y aquí ustedes les abre una nueva ventana y ponen create librer y aquí colocan los dos los archivos pero a mi no me ha resultado por lo tanto yo lo voy a hacer de otra forma lo que van a ir es a a esta carpeta al disco local C y aquí ponen vista y le cambian las propiedades que en este caso donde esta mostrar elementos ocultos ok ustedes tal vez lo tengan así pero ustedes ponen que se muestren los elementos ocultos y aquí en programa data program data buscan la carpeta electronic lab center entonces aquí dice proteus 8 y aquí en la parte de librerías aquí pegan los archivos correspondientes a los que descargaron en este caso es esto de aquí copian y pegan pero como yo ya los tengo ya no los voy a reemplazar ok luego de eso primero cierren el proteus y luego lo abren y ahí ya prácticamente les estaría dando la librería que en este caso es arduino ustedes ponen arduino arduino ok y aquí está inclusive le viene el sensor ultrasonico para hacer otras prácticas el arduino mega el arduino nano entre otros controladores de la familia arduino ok aquí está prácticamente lo que mostré al principio aquí ya no le voy a hacer un diagrama en frixing porque prácticamente este es un diagrama entonces lo que voy a hacer es aquí este tiene algunos errores que cuando no lee bien o después de un tiempo deja de funcionar el programa por eso les recomiendo que guarden a cada momento cualquier cosa que hagan adicional lo guarden entonces aquí no tengo un convertidor i2c ok pero si este si si puede hacer una comunicación aquí está puesto el programa anterior en este caso sería el que dice bienvenido y suscríbete y luego de eso hace la comparación en este caso aquí ya cambié un poco el contexto del teclado como este no tiene un convertidor de i2c entonces utilice los pines desde el d4 hasta el d7 desde el 2 hasta el 5 ok y luego de eso esto ha realizado una comunicación interna pero sin la librería y prácticamente me dejan sin pines si se dan cuenta aquí solo tengo este de aquí que van conectados a la parte del teclado y adicional tuve que utilizar los los pines analógicos para poder colocar en este caso serían las filos entonces aquí hago otra vez el 1 2 3 y me dice la cadena es igual a este es desigual o es igual entonces pongo 6 6 6 y me va a decir desigual hasta que yo ponga 5 5 5 ok eso es igual entonces antes de parar la simulación guarden guarden para que no se no se muevan nada entonces y cierren el programa de paso entonces luego de eso ya vamos a ver en el siguiente tutorial bueno en la otra parte voy a voy a explicar de cómo se realiza ya la comunicación sin el convertidor de i2c ok ok ahora lo que vamos a hacer es lo del teclado vamos a empatar las dos cosas y prácticamente yo tengo que comentariar esto para que no me dé problemas en la otra aquí hay dos programas por lo tanto hay que separarlos aquí le puse un ejemplo de potenciómetro y acá el ejemplo con el teclado y prácticamente se va a hacer lo mismo lo mismo que lo que hicimos en el tutorial pasado de cómo escribir en este caso determina si hay algo si alguien presionó entonces eso se va a escribir en el lcd con esta línea de aquí que eso ya lo vimos anteriormente entonces en la posición de acuerdo a lo que tenga x x va a representar va a representar la posición que en este caso sería el de las columnas para que cada vez que yo escriba vaya sumando un valor ok porque lo hago así es porque después se va a sobreescribir en la posición que tenga o sea siempre se va a escribir en la misma posición y nada lo va a hacer que recorra el teclado pues en este caso debe haber una variable que recorra que vaya contando vaya sumándose en una unidad y luego vaya siguiendo sumándose cuando cada vez que usted expresione ok y lo que hace aquí es prácticamente lo que vimos en el tutorial pasado cuando comparamos dos números ok y aquí después de haber escrito algo o sea presionado alguna tecla se va a ir a esta subfunción que en esta subfunción hace casi todo en este caso va a sumar ok se va a a guardar en la variable dato lo que escribió en el teclado luego de eso se va a sumar ok en este caso comparo números de tres dígitos solo de tres porque en este caso tengo que cuando ya el número que yo haya presionado sea igual a tres entonces esas cadenas se van a comprar ok esto no lo voy a explicar porque ya es obvio que uno ya lo está haciendo ya lo está aplicando lo que aprendimos hace un momento luego de eso ya se borra todo por eso aquí ya tengo espacios para que ustedes se den cuenta que hay es importante que ustedes borren el lcd en la parte donde ustedes escriben para poder escribir otras cosas porque si no o sea no hay consistencia en lo que están haciendo ok luego de haber hecho realizado eso que después de escribir este teclear tres dígitos se presente una leyenda donde dice la cadena es y luego el valor que haya escrito yo luego de eso se va a ir a a esta subfunción que es igualdad donde comparo dos números en este caso el dato el valor que yo guardo en la variable dato cuando yo escribo y luego compara con la clave prácticamente y clave es prácticamente esto que tengo aquí clave es una función una variable definida que nadie la va a cambiar porque ustedes la definen como algo constante ya de siempre por eso que en el principio yo este les dije que ya tenía prácticamente ya tenía escrito un número que cuando yo escriba tecle un dato y ese número sea igual a este de aquí entonces me diga si es verdad o si es igual o si no si es desigual prácticamente y lo que hace aquí es si esto es verdad entonces que me presente en el LCD en la posición 4 es igual y luego de eso se borra después de un segundo y si es falso prácticamente es lo mismo sino que te dice es desigual y luego se borra después de un tiempo de un segundo porque tiene un retardo y bueno eso es prácticamente como se hace este tipo de comunicación es importante que ustedes descarguen esta librería que se llama liquid crystal que también lo voy a dejar en la descripción del video porque aquí prácticamente son internamente como se comunica el protocolo de comunicación I2C ok porque detrás de eso hay un hay teoría bastante de digitales donde SDA creo que son prácticamente los datos y SCL es una señal de reloj y eso hace que sea más fácil este tipo de comunicación también es importante aquí ok aquí este LCD prácticamente atrás tiene casi todo o sea lo que en el diagrama de proteus tengo que hay un potenciómetro que sirve para ajustarle el brillo que tiene el el LCD ok eso hay que ajustarlo con este con este potenciómetro que ustedes ven aquí y bueno prácticamente el resto hace este un pequeño modulito ok y y bueno eso ha sido el video de hoy espero que les haya gustado recuerden que esto ya lo del teclado ya lo vimos en la sección pasada y espero que les haya gustado prácticamente no olviden de visitar la página la página descargastoscoposas.blogspot aquí voy a poner las siguientes librerías para que ustedes puedan descargarlo aquí ya tengo la del K-pad pero falta lo del lo del LCD entonces aquí lo van a encontrar no se olviden de visitarla para descargar este esta librería así mismo la página en Facebook los mejores contenidos para ti para que ustedes puedan estar al tanto de todo lo que voy haciendo en el canal inclusive las temáticas a veces publico memes y todo un poco de cosas y lo más importante no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones ha sido un gusto no olviden de compartir darle una manito arriba si tienen dudas pueden escribirme en la caja de comentarios o pueden escribirme en la página de Facebook ok nos vemos en un siguiente tutorial bueno sería después de este que ya lo voy a hacer ahora mismo nos vemos